Y le voy a dar paso para que él nos diga lo que quiera decir a Juan Verán. Fuertes abrazos a él. Bien, ustedes diréis, este hombre tiene la voz de aquella manera, porque me lo habréis notado. Y es que, bueno, pues cuando vienen estos tiempos de alergias, pues soy una persona que padece mucho de garganta y de alergia. Pero, perdón, aunque sea lo último que haga en mi vida, solicito tu presencia aquí. Bien, yo sabía, yo sabía que me la tenías. Ni que decir quién ni yo, yo soy una persona que me caracterizo por mi sinceridad. El que me conoce de veras, sabe que voy a tiro fijo y no me suelo salir del camino nunca. Aunque dicen que me reglas en excepción. ¿Ah, sí? Bueno, adentro, yo tengo, voy a tener el honor y espero que Dios me ayude para poder terminar, porque ya digo que la garganta va a andar de uno mismo. Te he tenido el placer y el atrevimiento basándome en un tema dedicado a don Jacinto Benavente. De hacer una letra dedicada a ti como persona y como artista y como profesora. Espero y deseo que respetéis el que salga como salga. Lo digo de corazón y espero que Dios te ayude y que tus padres desde arriba estén ahora mismo contigo y tu padre. Para ella, canción, homenaje a Dios del Sol. ¡Ay, madre mía! Málaga tiene honor y la gloria de tenerte en su ciudad. ¡Ah, del paso que fue de la completa planeta! Señor y Dios, melodía, puede enterarlo en tu cantar. Tú tienes en tu garganta serafines de coral. Madrid, de colmo de flores, valencia debió nacer. Tú eres fuente de pureza y soberana y él sabe. Tus padres desde la gloria se sienten muy orgullosos. Con Marciel, con Marciel, con Pepe Pinto y Manolo, el malagueño, la alegría de Juan Pérez. Recuerdas con emoción y Juanito Valderrama te manda un beso de amor. En la escuela de Tanticopla todos van a recordar con cariño y alegría tu manera de enseñar. Esos trinos imponentes te dejaron tú cantar. Este teatro observante se tiene que levantar. Los alumnos de la escuela se sienten muy orgullosos. Porque a Delfa se lo merece y hay que quitarse el sombrero en el miembro de la cola con letras de oro en relieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! Que yo, Juan me quiere mucho, lo ha demostrado, ¿no? Que ha luchado por dar este homenaje. Yo sé que la Federación de Peña, el presidente, que tiene su cariño también, y sé que no le han puesto pega, pero que él ha luchado, pero muchísimo, con uno, con otro, quemando la estrada, hablando con uno, hablando con otro. Yo les agradezco infinitamente porque sé que me quieren mucho. Y yo nos conocemos desde muchísimos años. Y yo no puedo hablar tampoco. Yo no puedo hablar porque yo también no puedo hablar. Hola, hola. Yo sé que Dios y sus padres me han contado la lucha suficiente para sacar esto adelante, porque además, con el permiso de todos ustedes, he tenido que tener la celeta en la mano porque esta canción se ha hecho desde antes de ayer hasta esta mañana. ¡Bravo! 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 Y allá se va a vivir en mañana, con la nuestra economía, ceniza a la fría. Por fe y la sierra buena, pezba tal cual aquí. Y una iglesia venganera y una bicentera de mí. Y una iglesia venganera y una bicentera de mí. Y una iglesia venganera y una bicentera de mí. ¡Gracias!